Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente estamos por aquí en el canal, sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos muffins de chocolate y avena. Están riquísimos, son ideales para algún desayuno o una merienda. Así que vamos con los ingredientes. En un bol colocamos los huevos, vamos a batir. Seguiremos añadiendo el aceite. Esencia de vainilla. Azúcar moreno o el endulzante de su preferencia. Añadimos la crema de cacahuete, la misma que le dará un sabor diferente a nuestros muffins. Seguimos con la bebida vegetal. Integramos nuevamente. Tenemos por aquí la harina de avena y el cacao. Vamos a mezclarlo todo muy bien. Estaba olvidando añadir el polvo de hernia, así que por aquí está. Ahora sí vamos a batir hasta que nos quede sin grumos. ¡Gracias! 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 Ya la tenemos lista. Ahora vamos a pasar con un poco de aceite al molde para que al momento de retirar nuestros muffins, y no sea mucho más fácil. Vamos vaciando la mezcla con mucho cuidado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como toque final vamos a agregarle un trocito de chocolate negro. La cantidad es a gusto vuestro. Llevamos al horno precalentado a 180 grados por unos 25 minutos. Esto depende de cada horno. Por aquí ya los tenemos listos estos deliciosos muffins para degustar. Quedan súper esponjosos y con un sabor buenísimo. ¡Gracias! Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la receta y se animen a prepararlo y a la vez compartan. Gracias por ver el video y nos vemos en un próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!